En invierno, nuestro automóvil requiere de una serie de cuidados extra, especialmente si lo aparcamos al aire libre. Las bajas temperaturas y un mal mantenimiento pueden hacer mella, por ejemplo, en la batería. La gran mayoría de las averías en este periodo están causadas por problemas con este elemento del vehículo. El frío, la humedad y un mayor consumo de energía debido a un mayor uso de luces, limpiaparabrisas y sistema antivao pueden desgastarla. Hay que tener en cuenta que en invierno necesitamos más corriente para arrancar el motor y en trayectos cortos la batería no llega a recargarse lo suficiente. Especial cuidado con los vehículos diésel ya que los calentadores de inyección indirecta para caldear el combustible y facilitar el arranque necesitan más tiempo para activarse lo que reduce la vida útil de la batería. El alternador es otro componente que hay que vigilar, ya que si no genera suficiente energía o está dañado, no recargará correctamente la batería. Cuando la batería de nuestro coche supere los tres años de antigüedad, estate alerta ya que puede dejarte tirado en cualquier momento. No dejes que el mal tiempo frene tu día a día, acude a tu taller Eurorepar más cercano y disfruta de un amplio abanico de recambios multimarca con dos años de garantía. Además recibirás gratuitamente un tratamiento antilluvia para la luna de tu coche.